Amigos de naciondeportiva.com nos encontramos en las instalaciones de la empresa Volkswagen donde hace alianza con los titanes del Distrito Nacional. Nos encontramos precisamente con el dirigente de los titanes, el señor Boyón Domínguez, ya un legendario dirigente del básquet dominicano. Don Boyón, el equipo, la selección, el draft, ¿qué nos puede hablar de usted con relación a eso? Bueno, el equipo, el 70%, el 75% va a ser el mismo equipo del año pasado. En la selección del draft, nosotros, pues no nos fue tan bien, nosotros cogíamos un séptimo, cogimos al jugador Carlos Valdés, que milita en la liga de Puerto Rico, y cogimos un Dominican York, que jugó en la Universidad de Utah, que estará reportándose próximamente. Usted sabe que el draft, la forma del draft, todavía hay que ir mejorando, porque el draft, por ejemplo, los lejos lo cogieron de las cuatro, primera posición, tres, donde tres jugadores de primer nivel, nosotros, ninguno de los otros clubes, pues pudimos reforzarnos, además que los leones, y el equipo de Puerto Plata que cogió la primera opción. Pero yo creo que con el material nativo que tiene el equipo de los titanes, como es el caso Gerardo, Gerardo, Germay, Luis Flores, Pancho, Juan José, Benjamin Colón, pero nosotros tenemos un buen grupo para competir con los demás equipos de la liga. ¿El equipo cómo lo ven hasta el momento? Bueno, eso va a depender de cuando tengan tiempo de esos que están jugando en ligas, con integración al equipo de los titanes en el distrito, y ahí ya veremos cómo, en los trabajos, cómo van, pues, acogiendo y desempeñando las funciones que les vaya molando. Entre los muchachos que usted puede ver la temporada pasada, quizás inclusive en el minicamp, para esta temporada, ¿considera que hay uno de ellos que pueda sobresalir entre los novatos? Ah, nosotros tenemos un buen novato, ahí que debe ser parte principal, nosotros tenemos a José García, que hoy en España, tenemos, contamos con Danielito, Danielo Núñez, que fue una de las salvaciones para el torneo que tuvimos el año pasado, y creemos que ya está, pues, en el punto de explotar sus condiciones atléticas. ¿Cuándo estarían iniciando ya las prácticas del conjunto de los titanes? Nosotros comenzamos mañana, en el club deportivo La Fue, al mediodía. Gracias, Hugo Joel, y les deseamos lo mejor del conjunto de los titanes para esta campaña de la LNB. Gracias a ustedes.